una nueva edición de la rocolera esta vez es muy 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 especial porque mañana es mi cumpleaños y yo pensando en forma de celebrarlo con ustedes no se me ocurrió mejor idea que invitar a mi hermano amado del arma del arma mi arma mira yo no me he emborrachado aún y ya yo estoy desvariando pero salud salud por mi arma salud mi arma lo que pasa es que él acaba de llegar de españa y ahí no se dice mi alma sino se dice mi arma el hermano de mi alma yo harry está hoy con nosotros en la rocolera es un programa especial acerca de la música que nos recuerda a los cumpleaños y estoy segura que lo van a disfrutar un montón porque ustedes seguramente también tendrán historias de música que asocian con sus cumpleaños gracias georgie por estar aquí conmigo por celebrar a pesar de la distancia pues siempre te siento muy cerquita y creo que esta es la mejor manera de comenzar la octavita de celebración de mis cumpleaños contigo tú y yo qué bella está gelo yo quiero decirle a todo el público que la están viendo así fresca como una lechuga que esa muchacha acaba de llegar de españa con un jack lock que eso no tiene nombre ni apellido eso porque tú tienes cuántas horas de experiencia de madrid con los ángeles son nueve horas nada más un detalle uno con cinco está muriéndose así trepándose no no tiene sueño ahorita bueno me este me da sueño pero yo me tomo mí te macha y me manda y cuando llegaste a madrid tenía sueño a no eso 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 fue lo mejor la ida para allá es perfecta porque lo que haces es que te acuestas súper tarde y luego te levantas antes de las 11 de la mañana con suerte y te acostumbra rápidamente el regreso es más difícil la verdad el regreso es tenaz y martín tiene tiene también problemas para dormir los niños están bendecidos por la mano del señor eso en dos días levanta mamata a jugar yo estoy arrastrando los pies y él está mamata tengo energía mamata vamos a montar bicicleta a las seis de la tarde cuando yo estoy que viendo doble con los ojos torcido exacto mira vale vamos a escuchar la música entonces ajá tienes tu primer tema y yo después comparto mi primer tema exacto yo voy a poner mi primer tema y te voy a contar por qué esto es esta especialmente es la canción de mi cumpleaños dice así estas son las mañanitas bueno las mañanitas especialmente esta versión que es de pedro infante el padrino de mi mamá un detalle el mío se llama jose lugo un detalle bueno georgie tú me conoces ya desde hace 20 años y tú sabes que yo sentía nunca o sea exacto no no jamás bueno resulta que mi mamá es mexicana mi abuela vivió en méxico durante 15 años y fue digamos yo creo la mejor época de su vida ella la recordaba muchísimo como la mejor época de su vida y mi abuela tenía la costumbre de que yo tengo uso de razón de venir a la cama en las mañanas de mi cumpleaños y cantarme las mañanitas y ella cantaba hermoso y tenía una voz muy dulce que al mismo tiempo ahora entiendo por qué yo en ese momento no entendía estaba llena de melancolía ¿sabes? ella me cantaba las mañanitas y se ponía a llorar y yo que pero por qué lloramos si esto es una ocasión feliz claro señora ¿qué le pasa? señora ¿qué le pasa? pero qué bella y venía con una torta de una vez torta claro torta y las mañanitas entonces obviamente es algo que a mí se me ha quedado grabado yo escucho las mañanitas ahorita no porque fue un pedacito muy cortito pero cuando estaba mandándole las canciones a Claudio yo puse las mañanitas que además esa versión se las recomiendo de Pedro Infante es una joya porque ese señor tiene un sentimiento en esa voz que bueno lo acapara todo es realmente impresionante y pasaron los años y ya cuando Martín estaba un poquito más grande qué sé yo cuando tenía cuatro años yo le empecé a cantar a él desde muy chiquito las mañanitas en la mañana de su cumpleaños y ahora él se la aprendió y él me despierta a mí el día de mi cumpleaños con las mañanitas y ahí sí te pones a llorar pero en el baño ah no bueno pierdo los papeles esa cosa que tienen los argentinos verdad que son como esa cosa la has heredado que son melancólicos muy nostálgicos les gusta mucho el tema de la melancolía se regodean en eso lo alimentan de una manera no lo dejan morir no son personas que como que olvidan eso sino que les gusta su tango y bueno y como tu abuela vivió en México pues arropó la cultura mexicana y se llevó esas cosas esos temas y esos compadres famosos además o sea ella contaba cuando yo era niña ella contaba ella era muy amiga de Pedro Infante y de Jorge Negrete y ella contaba que se sentaba en el piano y que Jorge Negrete se sentaba al lado de ella y tocaban el piano a cuatro manos y el señor le cantaba en el oído y era como amigos wow wow solamente amigos wow amigo mi amor amigo el ratón inocente pobre amigo entonces claro ella asociaba ese tema en particular con esos recuerdos maravillosos pero a mí me queda como una sensación de conectarme con la infancia con ese momento de la vida en el que a mí me ha encantado mi cumpleaños siempre o sea mi cumpleaños es un día que yo celebro con una alegría muy grande no solamente porque uno recibe una cantidad de amor exagerada que es muy bello o sea recibir el amor de tanta gente que nunca te escribe y de pronto un día te manda un mensajito y te dice estoy pensando en ti feliz cumpleaños sino porque eso me conecta con la infancia y yo en la infancia era como cumpleaños siempre ha sido un día de mucha alegría para mí y empezarlo con las mañanitas es la forma perfecta y ahora tengo a Martín que me canta mis mañanitas y tú le cantabas las mañanitas a tu abuela yo le cantaba las mañanitas a mi abuela claro cuando ella cumple años le gustaba eso claro por supuesto eso ya era una tradición en la casa entonces ella nos cantaba nosotros las mañanitas y después nosotros íbamos y cantábamos las mañanitas yo pues amo las mañanitas y la dedico mucho porque me parece que es una canción muy bella y es muy especial lo es lo es yo no tengo esa cultura mi mamá no me cantaba las mañanitas mi mamá feliz cumpleaños y yo harry párate hay que ir para el colegio mamá párate párate pero tengo mi primer tema hablando de los cumpleaños esto yo lo conocí a través de una amiga que toca cuatro de esa gente que es esa gente tan venezolana que siempre tiene un cuatro bueno tú sabes mucho de eso muchísimo porque tu casa era una rumba venezolana constante de esa gente que tiene un cuatro en la casa y que su hermano canta y que la hermana canta y hay un tío con un arpa siempre entonces cuando esa gente se reúnen que siempre se reúnen a beber cerveza y a beber ron entonces menos mal que se pueden hacer todas las bebidas alcohólicas sacan un cuatro y cualquier canción venezolana bueno y ella siempre tiene esa cosa de llamar a la gente el día de su cumpleaños y dedicarle este tema que les voy a poner a continuación suena la rocola apaguen las velas y piquen la torta que la noche es corta la fiesta saquen una botella de ron que quiero tomar este parrandón dura hasta la madrugada además esa versión de serenata guayanesa es una cosa bella una maravilla bella, bella entonces ella le canta eso a todo el mundo no es que ella es conmigo como tu abuela era contigo especial y te llevaba ella a sus amigos a sus familiares ella te manda un mensaje de voz y te canta la canción con el cuatro y la verdad a mí me ha parecido yo conocí esta bueno conocemos a serenata guayanesa todos de niño la pulga y el piojo y todas las canciones venezolanas que nos han acompañado el que no sea venezolano que esté viendo este programa busquen en youtube serenata guayanesa que es una agrupación que reúne música folclórica venezolana hermosísima y si usted tiene hijos como Martín así tres, cuatro, cinco años seis años póngale la música porque además no es Bad Bunny de hasta abajo y te lo enchufo no señor es música bonita que le abre la entendimiento una música que tiene valores valores tiene tiene contenido imagínate tú que una pulga y un piojo se casen y todo lo que es una casa una belleza pensar que todos esos animales iban para esa boda entonces yo no conocía esta versión del cumpleaños parrandero de alguna manera es como una parranda de serenata la conocí por esta amiga Glenda y la verdad desde ahí lo empecé a hacer igual yo no canto ni toco cuatro el bingo George Harry bueno si número tres se lee tres pero me encantó tanto lo que dice porque nuestro cumpleaños feliz para todas las personas que no sean venezolanas es muy largo y agónico porque empieza muy contento con ay que noche y cuando ya va cumplea es la muerte o sea como o sea los gringos son más pragmáticos de happy birthday to you happy birthday to you y hay otra gente que por ser un buen amigo pero nosotros es de luna plateada de de que tus mejores amigos de tus mejores deseos nosotros te leemos las cartillas te sacamos un rosario te echamos bendición lo que le falta es algo bendito a esa gente para tener un camazo el día de tu cumpleaños pero el final del cumpleaños porque son dos temas en uno son dos temas que van a acompañar entonces cambia el ritmo y es como aquello es como bueno la una y abatite cumpleaños entonces una procesión y es como y la celebración donde quedó exacto entonces a mí me gusta este cumpleaños me gusta porque es parrandero es una parranda como navideña como una parranda cumpleañera que tiene alegría y entonces me encanta todo lo que dice piquen la torta saquen el ron vamos a beber vamos a brindar por ti que es lo que realmente me gusta mi amor o sea vamos a hablar claro esto es lo que eso es lo que gusta eso es lo que gusta esto es una brindadera la gente que hay bueno ya dejen la brindadera bueno ya yo les digo desde el minuto no sé qué minuto llaman pero desde este minuto que se sirvan un trago para este programa pónganse una pausa se van a necesitar un trago y se vienen listo vamos a escuchar mi segunda canción que dice así bueno por una cabeza de Carlos Gardel ahí está como bien decías la sangre argentina que corre por este cuerpecito serrano representando yo sé que tú te acuerdas perfectamente el día que yo cumplí 30 años hace 11 años ya parece mentira iba a hablar de ese cumpleaños yo no sé si tú te acuerdas pero hicimos un cumpleaños para la gente que no estaba allí de los 80 porque yo nací en 1980 entonces era como bueno a mí me encantan las fiestas con motivo y me encanta poner a la gente a disfrazarse porque me parece que es la mejor forma de ya prevenir la gozadera porque la gente ya llega disfrazada y ya llega esa gente llega en un mood así que les recomiendo que si quieren gozar manden a sus invitados a disfrazarse tip de la rocolera bueno exacto bueno entonces en este cumpleaños de los 80 por alguna razón se convirtió como en una especie de show de variedades era como sábado sensacional pero en cumpleaños entonces había un mago George hizo un stand up comedy dijo que no mago pero lo trajeron se insistió que no mago pero lo trajeron teníamos nuestro mago George hizo un stand up comedy César Muñoz estaba ahí también Edgar Ramírez presentó la fiesta y yo por supuesto no podía quedarme atrás yo en ese momento tenía una amiga argentina que vivía en Caracas en esa época y por casualidad unas tres semanas antes ella me había dicho que una amiga de ella que era profesora de tango estaba en su casa visitando y que si yo quería tomar unas clases de tango y yo mire tú claro que sí vamos a tomar clases de tango y empezamos a tomar clases de tango y se acercaba la fecha de la fiesta y mi amiga me dice ¿y por qué no te montas una coreografía con mi amiga y te haces un show de tango en tu cumpleaños? y yo ¿verdad? que a mí no me gusta el show ni llamar la atención en lo absoluto dije claro que sí y me monté esta coreografía o ella me montó la coreografía con esta chica bailando además dos mujeres se podrán imaginar todo el mundo estaba como oh my god y bailando fue un momento un momento Kodak que todavía se usaba rollo en esa época además yo hice como Carmen Victoria Pérez cambio de vestuario o sea yo tenía mi vestido de los años 80 que con muy y los lentes los lentes Ray-Ban mis lentes que muy gentilmente me había prestado Frambo Fram en ese vestido y yo me puse mi vestido de tanguera con mis zapatos de tanguera y bailé por una cabeza en aquella fiesta y fue de los momentos más bellos de mi vida porque bueno ya ustedes saben yo amo la danza con todas las fuerzas de mi corazón y además bailar tango que una vez más me conecta con mi abuela y con mi infancia y con todas las cosas que me llevan a ese lugar y bueno fue un momento memorable esa fiesta fue épica terminó con el amanecer a las 7 de la mañana con el negro Álvarez tocando el cajón y Jorge L.M. el 4 había en Perro Caliente había de todo esa fiesta era además una mezcla de gente loca y entonces era realmente muy divertido yo un momento dado me rasqué debo comentarlo sí me mareé como dice me mareé pero yo no me mareé de que me mareé me siento no no yo me rasqué y continué y gozamos un montón esa fiesta cuando tú me invitaste a hacer este programa y me dijiste coge unos temas que te recuerden a tu cumpleaños pero yo realmente pensé en tu cumpleaños y la fiesta que a mí me viene siempre cuando recuerdo porque luego hemos pasado cumpleaños en Los Ángeles hemos pasado cumpleaños en otros lugares hemos pasado cumpleaños en Madrid hemos pasado cumpleaños en otros sitios pero claro esa fiesta fue tan divertida porque es lo que tú dices hubo disfraces era todo el mundo disfrazado en los 80 la gente con los chaquetones las hombreras la pinta la gente con los con los pantalones de pinza la gente con los zapatos o sea era muy divertido la verdad que había muchísimos amigos allí era la época de Caracas que todavía estábamos ahí pues y todo el mundo fue pasar rumba Eloy se invitó no sé 200 personas en una casa bellísima que se veía Caracas y bueno la verdad muy chévere había un DJ de estos DJ ¿cómo es que se llama este pana? Carlos Agelvis Carlos Agelvis panísima te mando un abrazo y los muchachos de la orquesta de la orquesta Simón Bolívar que tenían una banda de salsa tocaron y en la fiesta también teníamos una banda de salsa en vivo bueno eso fue estaba sensacional era una gran producción de Joaquín Riviera llegaba una cosa pasaba otra y era muy divertido además este lugar como bien les digo no es que era dentro de una casa era un jardín que tenía como unas escaleras entonces luego terminaba como en un gran mirador entonces había todas las luces de la ciudad y luego había una piscina que terminábamos siempre ahí en esa piscina y en un jacuzzi no voy a revelar más pero así era imagínense su imaginación pero no había sexo solamente había diversión porque la gente me va a pensar ay sí bueno entonces entonces cuando pensé en los temas me dice loco oye busqué unos temas que te recuerden a tu cumpleaños yo me recordé de tu cumpleaños y por eso escogí mi segundo tema en los años 1600 esta canción a mí me acuerda a ti porque lo dice a esa gente que tú estás hablando y que fíjate tú esa muchacha que tú estás viendo allá tiene dos abortos encima y empieza en los años y te dice ya vengo y tú dices y el cuento y tú o sea tú puedes estar contando una cosa importante puedes estar contando una cosa trascendental mira tú sabes que te voy a decir una cosa a ese muchacho lo robaron un robo armado y parece que un secuestro que lo amarraron y empieza empieza cualquier salsa ya vengo ya te comento ya te comento la respuesta la voy pensando que lo dice se le puede olvidar que había ese cuento que quedó eso allí que en qué quedamos porque mientras esté sonando la salsa y por eso este tema me acuerda a ti me acuerda porque Elo es muy fanática de la salsa le gusta bailar Elo no ve una fiesta de esa gente que se sienta en un patio achacuento me muero no puedo porque le da sueño yo la conozco yo la conozco y se le empiezan a poner los ojos rojos entonces empieza como a parpadear y empieza como que y si bailamos y claro esta niña ha nacido en el Teresa Carreño esto es una gente que tiene un talón deslizable entonces y se bailamos y empieza y entonces claro y saca uno y saca el otro y cansa la fiesta entera los baila todos y los sienta y los acuesta y las arropa o sea eso es lo que a mí me recuerda a tu cumpleaños las ganas Eloisa si tú le dices algo de fiesta no es una fiesta como la gente que vámonos a un lugar entonces a una mesa y a conversar le da sueño la aburres la aburres ya te estoy dando datos para los que me quieran organizar una fiesta usted sabe si no hay baile el que no baile no come tortas no lo inventé yo eso es así de toda la vida y particularmente como George Harris dice ese tema yo puedo estar en la situación que sea pero yo lo oigo en la lontananza y yo suelto todo y corro a la pista porque ese tema ese tema de verdad envía lo conocemos todo la rebelión yo a mí yo no me sabía el nombre para mí es no le pega a la negra pero bueno se llama la rebelión ese tema no importa qué estés haciendo en ese momento ese tema significa rumba totalmente y ese tema o sea tú no puedes no que vamos a hacer una poesía y pon eso de fondo no puedo porque dañas la poesía dañas el momento no que vamos a hacer un brindis por el niño que está cumpliendo cinco años le dañas el cumpleaños al niño entiendes tienes que ponerle la rebelión porque la gente suelta el trago y adiós adiós se acabó el brindis es muy divertido a mí me pasa eso bueno me pasa eso con muchos temas pero que se me ven a hacer la cabeza que son como de esos que es boom es con este y con Aguanile cuando empieza aquella se va a llenar y los monitos y las parquitos y tal yo digo que se me meten el diablo pero cuál te gusta más la de Marc o la de la original la de Héctor Lavoe la de Héctor Lavoe porque es que se oye esa banda y además que hay esto es una cosa muy personal a mí también me gusta mucho Marc Anthony pero en lo de Héctor Lavoe porque además las grabaciones se hacían en aquella época de otra forma hay como una algo que es como rústico como natural que tiene como una fuerza como no sé muy bien cómo explicarlo pero obviamente seguramente los músicos que escuchen esto dirán bueno mi niña porque eso fue grabado en cinco canales sabes esas cositas que uno no se entera que bueno por eso es que está el rival a la hora del disco del disco acetato porque el sonido es mucho más como más real exactamente exactamente y se siente de otra forma entonces para mí las versiones originales en particular en la salsa Héctor Lavoe o sea no se puede el cantante de los cantantes el gran maestro esa canción de hecho hace dos años grabé una película de Alejandro Hidalgo una película que justamente va a salir este año que se llama El exorcismo de Dios y yo tenía ahí un papel me tocó hacer de una virgen endemoniada entonces yo preparando ¿por qué le ponen a Juan y Lé en las noches? para que salga yo preparando el papel decía ok si una virgen está endemoniada tiene que ser exactamente lo opuesto a lo original entonces era una cosa como súper lujuriosa y erótica y como toda cachonda ¿verdad? y yo para justo antes de grabar cuando estábamos en el set yo me ponía los audífonos y me ponía a Juan y Lé y me ponía a bailar como loca detrás de él y te salía ese monstruo eso lo grabaste en México ¿no? eso lo grabé en México exactamente así que bueno la virgen endemoniada baila a Juan y Lé ¿cuándo sale eso? ahorita él está justamente terminando de editar la película me imagino que saldrá en septiembre o algo así o sea siento que él está esperando que haya un poco de normalidad con el tema de las salas de cine porque obviamente las películas de terror tienen que verse en el cine con pantalla grande con el sonido que te suena aquí que cierran una puerta y tú ¿sabes? para el terror es muy importante el efecto que genera una sala oscura entonces pienso que forma parte importante de poder tener la experiencia cinematográfica en una sala de cine vamos a ver cuando ¿y la estrenan en México? en México seguramente se estrenará así ok él está viviendo allí ¿no? el director está en México ahora tercera canción mía dice así el que no vive arrodillado dice esa canción esto es por supuesto el que no está en Mercedes Sosa ¿no? no exacto esta es la versión de la original esta es la versión de esta es Rubén Blades es de Rubén y Mercedes hizo una versión que tú me regalaste ese disco por cierto con Vicentico la versión de Mercedes con Vicentico es una belleza esto está en un disco de Rubén que se llama Mundo y a mí me pasa con Rubén él tiene él tiene él tiene como 10 años en su carrera después que que hizo mucha mucha salsa después empezó a hacer estos discos como alternativos muy experimentales donde tocaba con una banda que se llamaba Los Es del Solar y a mí esos discos me gustan mucho porque obviamente siguen teniendo esa esencia tan reflexiva y tan filosófica de las letras de Rubén y la música bueno a veces usa como unas gaitas irlandesas a veces hace baladas boleros hace de todo o sea como que fue una época ese disco es lo máximo sí fue una época muy experimental de él y esta canción en particular me gusta muchísimo la letra es gloriosa es básicamente la forma en la que yo lo veo es el My Way de Rubén ¿sabes? como el de Frank Sinatra que dice mira ¿sabes qué? pues sí me equivoqué hice esto y aquello but I did it my way esta canción es lo mismo es como a lo mejor lo hice bien o mal pero a mí ¿sabes? yo he vivido parado y me entierran parado y pagué el precio que paga el que no vive arrodillado y esta canción para mí es muy 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 especial porque hace seis años ya justamente en un cumpleaños yo estaba pasando por un momento muy difícil una revolución muy importante en mi vida un momento de ¿sabes? un punto de quiebre y me tocó recibir las doce de la noche sola yo estaba sola Martín estaba durmiendo yo quería por supuesto habría podido llamar a algún amigo yo estaba aquí en Los Ángeles y decir mira vamos a tomarnos algo pero por algo porque no estaba en Miami exactamente tú estabas en Miami si no yo no había estado sola yo no estaba en Miami pero que hace uno ¿no? es así pero bueno después lo pasamos juntos y yo seguí escuchando esta canción pero lo cierto es que yo tenía ganas de estar sola porque era un momento como de reflexión y de estar más hacia adentro que hacia afuera y me fui a un sitio acá en Los Ángeles que me encanta que si llegan a venir en algún momento no dejen de ir es la plaza de uno de los museos más importantes acá que se llama LACMA es el Museo de Arte Contemporáneo de Los Ángeles y afuera tienen una plaza que tiene un montón de farolitos es una obra de arte es una instalación artística pero son los diferentes tipos de faroles que hay alrededor que puedes encontrar alrededor de la ciudad de Los Ángeles y yo me fui a ese lugar a recibir las 12 de la noche sola abrazada a una palmera a ver si la atracan allí a ver porque nosotros hemos ido a recibir tu cumpleaños allí es que fuimos porque yo ese cumplí hace 6 años ese cumpleaños cuando yo cumplí 36 años 36 años o 35 no recuerdo exactamente 35 años cumplí yo me fui a ese lugar y estaba obviamente como súper triste y melancólica y viviendo esa cosa como tú dices yo si me siento triste yo me siento triste yo me regodeo mi tristeza porque las las tristezas hay que vivirlas tanto como uno vive las felicidades entonces yo me fui a ese lugar y a las 12 de la noche puse esta canción me la puse así en los audífonos me abracé a una palmera no, 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 no esto es para esto ves que es una gente que le gusta sufrir no, no, no la gente y me quiero me quiero diluir con la planta quiero ser una con la planta formarte de su sávedad y yo recibí mi comunicación escutando esta canción y diciendo exactamente eso como como que bueno habré cometido errores habré hecho cosas mejores y peores pero aquí estoy de pie y listo para empezar un nuevo capítulo de mi vida y fue muy especial y por supuesto esta canción forma parte de mis memorias más preciadas y luego tú viniste a Los Ángeles con Claudio también éramos un grupo de gente y nos fuimos una vez más a la placita de los farolitos del LACMA y yo me volví a abrazar de la misma palmera estaba La Negra estaba Jesús estaba David ¿qué más? Claudio Israel tú y yo efectivamente Israel que es el editor de La Rocolera o sea que esto queda entre familia uno y otro todo aquí todo en este en este YouTube aquí entonces fue un momento muy especial porque ese siguiente año en el que estábamos todos juntos fue la misma experiencia pero llena de felicidad entonces uno se da cuenta que todo pasa que todo pasa tú siempre me mandas esa oración de esa oración a ti que tú siempre te acuerdas de tu abuela yo siempre me acuerdo yo como yo no tuve abuelos lamentablemente porque no no llegué a conocerlo mi abuela esa persona que tú siempre mencionas como tu abuela que es esa persona que te dio tanta sabiduría y que te dio tantos tienes tantas memorias con ella y tantos momentos bonitos y que te impregnaste de su de su andar por el mundo porque además tu abuela vivió una vida muy así muy intensa pues Argentina México Venezuela su hija todo la actuación para mí ese personaje es mi madrina y cuando yo estuve en un momento muy muy mal cuando regresé de España a vivir a Venezuela ella me dijo esto es una oración de Santa Teresita que dice que nada te turbe que nada te espante a quien Dios tiene nada le falta todo pasa y a mí que nunca lo había escuchado yo nunca había escuchado esa oración ella me dijo yo en mis peores momentos claro cuando te lo hizo una señora de setenta y pico de años que ha vivido una historia en mis peores momentos además ella es acuariana igual que tú entonces viajó el mundo entero y no tuvo hijos entonces tuvo la oportunidad de recorrer el mundo sola y impregnarse de todo eso en otras épocas donde la gente no viajaba tanto y ella me dijo en mis peores momentos yo siempre recuerdo todo pasa y por eso yo se lo digo a la gente que yo amo como por ejemplo la muchacha de rojo aquí presente hoy me toca a mí el próximo ¿verdad? por favor el próximo tema yo a mí me dispensa yo hoy no traje dolor ni porque si yo pienso en el cumpleaños de Loisa yo siempre pienso en amanecer gaitero yo pienso en locura en desastre yo nunca pienso en llanto jamás ni llanto ni melancolía ni argentina ni ¿qué pasaría con Gardel? no yo a mí Loisa siempre me lleva a un lugar de jolgorio fiesta celebración trago risa Loisa es una persona súper alegre de buen humor ella no sufre de depresión no sufre de ay aunque ustedes la vean hoy que se le puede salir una lágrima porque se acuerda de su abuela o porque se acuerda de un momento específico esa mujer es todo luz ella siempre está prendida de luz por todos lados y eso lo acerca a su vida eso lo acerca a la gente que la que la rodea y las cosas que le pasan y siempre le pasa cosas increíbles los tipos le entregan le brindan tragos en la calle estábamos una vez en Guaynó ¿tú te acuerdas de lo? ¿cómo olvidarlo? y entonces estábamos nosotros muchachitos los dos y estábamos bailando y que no sé cállate y entonces en un bar en Madrid y él me dice yo conozco a ese tipo que está allá y entonces yo no, que raro que a ella la aborden hombres que quieran brindarle tragos más bien uno tiene que decir bueno, se acabó se acabó movimiento ¿qué ha pasado? te quedaste pegado y entonces yo conozco a ese tipo me suena la cara de él de alguna cosa un tío un bar lleno de gente se acerca mire que yo les brindo unos tragos a ustedes para que beban entonces bueno, claro uno pobre uno agarraba gracias señor bienvenido y el tipo dice yo soy cura ¿qué hace un cura en un bar de Madrid? y lo dice es que a mí se me parece claro es que yo yo soy cura y yo vengo del parque central de Caracas y lo dice o sea hasta eso y estamos hablando de año 2004 cuando la inmigración venezolana éramos cuatro locos afuera de Venezuela y él lo dice hasta eso hasta un cura atrajo un bar de medianoche bueno, voy con mi siguiente tema y aquí es contando infidencia este tema es de Jerry Rivera y suena así que me llegue hasta el alma y me haga perder la esa canción me acuerdo de ella porque cuando ella la oye siempre me dice yo aprendí a bailar con esa canción yo aprendí a bailar con esa canción aprendí a bailar salsa porque ella es chiquita ella es de la época de Jerry Rivera ella sí puede decir yo soy el segundo menudo es verdad yo soy el segundo menudo ella es chiquita entonces ella ella aunque tiene cultura musical y oye Pedro Infante y se pone su intensidad ella es de Jerry Rivera de sábado sensacional en las tardes esa canción o sea enloquezco esa es la otra que me lleva a la pista de baile sin ninguna sin ningún pudor me entregó ¿estás tomando ahí queso de la cerveza esa? esta es la el dejar kombucha que les recomiendo esta es kombucha es una kombucha ahora lo toman porque dice que ayuda a la flora intestinal claro pero es que esto es un jugo de fruta fermentado entonces ayuda a la a la creación de la o sea a la proliferación de la flora intestinal y la gente lo toma como un juguito porque es un juguito pero ahora hay por todos lados sobre todo en estos automercados como de de fitness y cosas de estas como tipo Whole Foods como tipo Whole Foods no quería hacer la propaganda pero bueno aquí está ojalá nos patrocinen exactamente esta cosa maravillosa que se llama hard kombucha que es la kombucha pero con alcohol ah para que la flora se rasque para que creas la flora pero llegas siempre prendida porque no te tiene gluten te tiene solamente 100 calorías y te hace el mismo efecto o sea esto es como si yo me estuviera tomando una cerveza pero no me sale barriga porque luego pasa lo que pasa claro claro porque la cerveza viene del trigo no creo equivocar no sé si tiene gluten entonces te infla etcétera etcétera y todo eso ya tú sabes a los tipos a los hombres nos sale barriga y seno la cerveza o sea una desgracia además sale barriga y tú dices ¿qué pasa aquí? pero ¿cuándo? 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 ¿qué es esto? ¿qué es esto? no nos merecemos esto exacto vienes tú ahora ¿verdad? ¿cómo? ¿vienes tú ahora? no ya yo dije mis tres canciones ah pero yo tengo una más ah sí claro porque tú me ibas a poner ah ok claro yo tengo mis instrucciones aquí ok yo después de esta de esta salsa de Jerry Rivera que se llama casi un hechizo pero para mí es dame un beso así que uno sabe siempre las canciones agarraba la primera y ese era el nombre entonces es casi un pero que cualquiera y casi un hechizo no la de dame un beso así esa es la que quiero decir es decir que la gente que escribe los títulos de las canciones debería prestar un poquito más de atención y colocarle el nombre de la primera estrofa para confundir a la población exactamente esta es mi última canción de este programa esta no es tan feliz esta no es tan animada pero esta canción que es súper profunda y súper reflexiva y habla de un rompimiento y habla de bueno de muchas cosas que la gente sufre cuando se siente sola cuando rompe con alguien cuando no está con esa persona que ama lo dice yo nunca hemos tenido nada ni yo soy papá de Martín se parecen Martín es su papá ojalá quisiera yo tener un muchachito como Martín ya ha criado listo ya ha montado el muchacho ya no usa pañales ya el niño corre camina habla dos idiomas canta la boca toca piano y sabe reconocer instrumentos que uno no este entonces porque la gente me pensaba que ellos rompieron no sino que nosotros hemos sido tan amigos tan amigos durante tanto tiempo yo conocí a Elo donde realmente la conozco es en España y él tiene su novio tenía un novio que tenían además ya mucho tiempo juntos novios de la universidad ahí coincidimos los tres y ellos en un momento dado terminaron y después él se casa y todo eso lo hemos recorrido juntos siendo amigos hermanos agarrados de la mano queriéndonos llorando riéndonos burlándonos de nosotros mismos riéndonos de nuestras situaciones de nuestras cosas que nos pasaban alrededor y también por supuesto triunfando y celebrando cosas maravillosas que en ambas vidas han pasado y en momentos esta canción que sale de una película es una película protagonizada por Julia Roberts Natalie Portman y Jude Law se llama Closer y es el tema principal de esa canción que suena así esa canción se llama el nombre el nombre es como enredado también The Blow's Daughter es una canción hermosísima que justamente habla de esta relación como de amor-odio que vive este señor con esta señorita y bueno y al final terminan separados pero obviamente con muchísimo dolor pero no es porque a mí me acuerda eso a una situación de ella sino que esa canción le encantaba a ella y yo la ponía y la ponía en el carro y a ella le encantaba y suena la otra vez y ponla otra vez y la gozaba porque ella si algo tiene es que es una mujer que vive todo intensamente ella no es un colado de café está un café clarito de esos que esto tú le echaste café o esto es agua sucia ella es café cerrero esos cafés que se viven intensamente ella todo si es risa es que se ahoga si es llanto es así como un río si es luz es como el sol todo es así pasión intenso entonces cuando vive las cosas esté del humor que esté lo vive de una manera y yo creo que eso es una de las características más hermosas tuyas porque por eso todo lo haces así espectacular y toda la gente que rodea a este ser siempre se siente especial porque ella hace sentir a todo el mundo así especial en su vida porque es tan intensa que ella cuando te cuando está contigo cuando te toca cuando te mira es siempre como te hace sentir en un momento especial de su ser y eso uno lo hace como es como un imán que ella tiene y de esa manera vive y por eso le dediqué esta canción que es tan intensa mi amor me amo con todo mi corazón mi amor espero que pases yo tenía todas las intenciones quiero decirle otra infidencia tenía todas las intenciones de ir a y aparecerme allá pero con tema de la pandemia a mí se me quita el líbido jamás hay que brindar y mirarse a los ojos muchas veces exacto pero es que de verdad porque me tomé mi daily completico pero es que de verdad es que la pandemia está ahora mismo ustedes están cerrados otra vez completos bueno acaban de abrir California la acaban de abrir hace una semana abrieron los restaurantes para comer fuera abrieron las peluquerías los gimnasios abrieron hasta los museos que no los habían abierto desde hace un año con lo cual estamos mejor no sé hasta cuando nos va a durar pero estamos ahora mismo estamos mejor han bajado los casos han logrado vacunar a mucha gente y creo que eso está ayudando a que la cosa fluya claro ahora todo el mundo habla del tema del rebaño ajá la inmunidad la inmunidad rebaño que es como cuando el mientras más porcentaje esté vacunado o vacunado haya tenido el COVID entonces vamos a ir consiguiendo que esto pase no sé amén amén yo quiero verte o sea tenemos un año y medio que no nos vemos más o menos como un año y medio claro es que es muy es muy es muy largo yo nunca habíamos pasado tanto tiempo es verdad nunca habíamos pasado tanto tiempo sin vernos porque además yo quiero decir otra cosa de ella ella que en una época de su vida viajó tanto tanto ella tiene la la facilidad que le encanta de sorprender a todas las personas que quiere entonces se le aparece no solo a la pareja con que está en ese momento sino a sus amigos a sus amigas en su cumpleaños con su gente y te puede dar un infarto te puedes dejar Eloisa una vez se me presentó de las miles de veces que lo ha hecho estábamos en un bar que se llamaba en vivo en el Rosal en Caracas y estábamos en una fiesta una cosa y yo la hacía en Salzburgo una cosa así una cosa que uno no sabe ni cómo se escribe y ella me dijo me hizo así y yo pensé que era cualquier gente que me estaba pidiendo un cigarro y me dijo buenas yo casi me desmayo casi me desmayo esas son las características de ella esas son las cositas que hace mira ven acá voy a buscar a alguien que quería hacer una aparición especial en este programa eso vamos a ver cuál era la sorpresa sensacional que nos tiene hoy mira nos dijo el estudio solo el estudio gigante tenemos chimenea en Los Ángeles rayo y libros se me acabó el bailey pero tengo agua aquí viene aquí viene aquí viene hola Martín ¿cómo estás? ¿cómo andas? bien ¿cómo está todo? bien a ver tengo mucho tiempo que no veo a Martín Martín Cholo estamos en el programa La Rocolera de celebrar el cumpleaños de mamata mira Martín ¿cómo te fue en España? bien como un mes estuviste por allá ¿verdad? bastante qué chévere pasaste fin de año ya sí ¿y qué tal? ¿los españoles son animados? más o menos bueno pero es que si lo comparas con uno no es fácil la barra está muy arriba la barra está muy alta mira Cholo ¿tú tienes alguna canción que quieras dedicarle a mamata por su cumpleaños? no no así que no la verdad no no hicimos ninguna canción va a ser que no esa es la canción que me pone Claudio aparece por favor te lo suplico quiero que la gente esa canción era el soundtrack de un viaje que hicimos a un cumpleaños y lo hice en Los Ángeles el himno el señor Claudio Fernández productor productor de la Rocolera no hay no hay ves en la historia de mi vida en la que yo no escuché esa canción y lo único que hago es grabar un pedazo como la gente en los 80 y mandarle la canción a Claudio y yo dije mira Claudio está sonando esto a mí esa canción me recuerda bueno que nosotros fuimos a Los Ángeles jugando pero quería hacer esta parte te quiero te quiero mucho esa canción me acuerda que nosotros fuimos a Los Ángeles era como unos enviados nosotros fuimos como enviados del señor era un vacaciones de Cherry Chase y eso una manada de gente entonces fueron llegando cada quien por su lado es decir que si uno venía de Nueva York el otro venía de Miami entonces fue solo el otro venía primero el otro venía una gente venía de Venezuela y yo venía de Miami y una amiga de nosotros que le decimos la negra venía de Oklahoma y fuimos los últimos en llegar entonces le dije negra nos esperamos en el aeropuerto y de ahí nos tomamos el carro que vamos a alquilar y nos vamos a casa a Luisa perfecto yo llego una hora después que tú me esperas ahí y alquilamos nos fuimos efectivamente los dos que no sabemos cruzar una calle y nos vamos al alquiler de carro y entonces mira que tenemos aquí un gran deal y nos muestra lo que pasa es que es importante notar que se les dijo varias veces que tenía que ser un carro grande para que escupiera todo el pueblo que era éramos como ocho sí, como ocho entonces bueno yo como que se te olvida bueno porque ajá la emoción la emoción porque uno siempre la guayra siempre era un un viaje cercano entonces ella de Oklahoma yo de Miami nos vamos agarramos un autobusito el autobusito nos lleva al rentacar y en el rentacar llegamos los dos ajá bueno sí cállate el tipo nos dice aquí tenemos que este justo me lo regaló tenemos aquí unos deals fíjense ustedes y nos dice y tenemos un deal buenísimo o sea tenemos una rebada maravillosa en un carro mustang de dos puertas convertible que se le baja el techo y que además tiene radio satelital gratis la negra me dijo mira rojo ese es el carro y me dice hay azul azul pitufo y rojo Ferrari la negra rojo rojo porque imagínate nosotros dos sin techo con el pelo al aire en Los Ángeles cállate un antes y un después y yo le digo efectivamente imagínate cuando lleguemos y toquemos las coronetas pam 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 todo pasó así llegamos a la casa de Loíse en una casa que era como un segundo piso donde ellos veían como un balcón para abajo y sale todo el pueblo pam 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 y lo primero que grita es y el carro donde vamos a caber todo bueno estuvimos que una semana montados en ese carro como seis personas más una pierna aquí un brazo allá la policía nos ha podido meter presos presos pero bueno Dios nos ama y nos dejó y mientras andábamos en ese carro en la ciudad oíamos esa canción es verdad Claudio te quiero te amo gracias por por todos estos meses de acompañarme en la rocola y ha sido una fortuna hermosa tenerte y tenerlos gracias por celebrar mi cumpleaños conmigo estoy muy feliz de este programa se acabó pero salió yo también pero ahorita no se ve ya les dijimos aprendimos con la gente verdad este es el momento salud muchachos mire para el mejor regalo que le pueden hacer y lo hice en este momento es suscribirse al canal de youtube darle a la manito que les gusta escribir aquí abajo mira yo vi el programa me rasqué con ustedes esos temas son los temas y compartir el programa con una persona que ustedes quieren y quieren dedicarles todos estos temas llenos de luz y cariño ese es el mejor regalo que le pueden hacer a ellos es verdad ese es mi regalo del cumpleaños gracias 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 también a esta audiencia maravillosa que se conecta cada semana a escuchar estas historias que encontramos a través de la música la verdad es que la rocolera ya se los he dicho ha sido una aventura preciosa y recibo con mucho amor cada vez que me escriben y me dicen Elo me acompañas en Irlanda me acompañas en Australia de verdad que es muy especial para mí saber que estoy llegando a todos esos lugares y que de alguna manera nos conectamos desde la distancia y a través del amor y de la música así que muchas gracias hermano de mi alma gracias por estar conmigo en este programa feliz cumpleaños te amo a él te quiero gracias gracias nos seguimos bien gracias te amo muchas veces te amo mi amor gracias 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 por ver el video.